y que pasa chavrones aquí su amigo sander comentando un nuevo vídeo más del color de oro y hoy les voy a pues a checar que ya sale un nuevo evento un minijuego que es el de que era yo ni me acuerdo de que es pero en este evento te dan una sm10 y pues más cositas que se vienen en el battle royale que la verdad es uno de los demás juegos y pues aquí ya complete todas las misiones y ahorita les enseñaré un vídeo de cómo complete lo que es el minijuego el hate que está de pasco en el battle royale así que pues de una nos vamos y pues vamos a checar la sm10 que nos dieron que la verdad está se ve guapetona la verdad yo no lo utilizo mucho porque no me gusta pero está guapetona la skin aquí están viendo en pantalla esta padre no pues ahorita ya varios que saben cómo hacer el hoy el con se llama el evento y pues vamos allá bueno chavlones ya andamos aquí en la partida vamos a caer en lo que es circo y antes de iniciar la partida en la primera partida donde estás en el web por así decirlo te dan algunas granaditas de pascua y la tienes que tirar es una de las principales misiones hay una que dice que agarres los huevos es pascua de eso las granadas y la tienes 15 veces y otra que golpes a gente que está por ahí ocho veces con esas mismas granadas para un tips que les dejo y pues bueno aquí vamos a caer igual otra misión que nos dice es romper 5 huevos que están alrededor del circo que ahorita son los que están viendo al fondo y pues esto primero hay que equiparte no vayan directamente adentro porque hay un demasiada gente ya verán a continuación que como reviento en este vídeo está sobre grabado por así decirlo y pues un mini gameplay que les traigo al final me mata un campera y de mierda pero pues bueno una una buena partida que nos encontrábamos y me encontré un sm10 y como ven ahí están los huevitos de eso tenemos que romper si no me equivoco 5 para completar una misión que dice que romper 5 huevitos de eso alrededor del circo y pues adentro y hay un un vato ahí por eso le digo que no se metan en chinga y pues primero hay que matarlo y esperar que se vaya y subcatelar matamos al profe nega y pues bueno chicos aún no se metan porque tienen que checar que hay porque obviamente va a haber más gente intentando hacer este evento así que pues yo recomiendo que lo hagan en dúo ya que en dúo a veces te facilita porque hay a veces que el minijuego de la tortuga me la llenó al fondo el minijuego de la tortuga lo tienes que hacer cuatro veces en esta ocasión a mí me tocó una creo que porque el vato ya estaba rompiendo eso y creo que como que no se hizo que eso viviera una carrera en el minijuego y entenderán de qué hablo cuando digo carrera porque es que como que le tienes que disparar y bueno aquí hay dos que pedo hay hay uno que es el profe y el otro creo que es un boxito la verdad bueno yo no tenía bolas blindadas así que mejor me piro y le intento dar la vuelta por atrás pero es que ni siquiera aún así no sé dónde se metieron pues te digo que no se metan ahí está ahí está el profe ese creo que se me ese no este es un boxito y creo que se me perdió loco uy me está disparando a mí el sucio bastardo uy no ahí me le voy enfrente bueno creo que ese obviamente no me mata porque te digo ya la parte está grabado y lo reviento pero si me reventó súper bien la 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 hizo bien el crack ahí me curo la verdad te repito no se metan del chingadazo porque si no van a morir como esos compis que bueno aquí creo que me viene un boxito ya lo agarré el boxito y creo que aprovecho y me le voy encima ahí mismo que tengo la pw esta arma la verdad tarda en bajar por eso no me gusta el brosero lakas 117 en este modo y pues aquí reventamos los los rodos que están en el centro del del circo y pues se abre un evento allá al fondo que es que es el de dispararle a la ratón y el ratón y al conejo y a la tortuga y ahí será el evento como vieron ella se activó el evento y pues nada más queda dispararle a lo que es la arma yo prefiero que agarre aquí una ligera porque tiene más balas y así puedo terminar más rápido las carreras porque si no se me quedó sin balas y agarro una 40 y pues bueno ahí está ahí está no sé si es una cadena que tienes que hacer pero a veces aquí tienes que hacer cuatro carreras para que te den los premios que es un arte 50 exótica chaleco nivel 3 y adrenalinas no bueno ese es el vídeo chicos de verdad está muy sencillo hacer el evento pero pues si no sabían repito las misiones tirar 15 granaditas en la prepartida unas granaditas que explotan en la prepartida golpear a 8 con esas granaditas en la prepartida romper 5 huevos que están alrededor del circo y terminar el minijuego dos veces o sea que tendrás que meterte dos partidas y hacer el minijuego dos veces esas son las misiones chicos espero les haya gustado el vídeo hijo y pues les dejo aquí con una partidica que no sé tan larga creo que son dos minutos más adelante donde me mata porque hay un campero pero lo voy a seguir comentando porque a mí me valen miedo bueno aquí me encuentro en frente con esta exótica pues está está potente la verdad más con los boxitas agresivos eso era mochitos hay que aceptarlo bueno bueno aquí luteo y me voy donde está el hidro verde y me encuentro un tipo y verán lo que pasa la verdad chicos no campeen la verdad no entiendo por qué campean en verde no entiendo yo sé que quieren la skin pero si campean nunca la van a conseguir yo ya la tengo si se dieron cuenta nada más que el chaleco te la tapa no sé por qué lo hacen así ojalá que haya no sé hay un helicóptero llegó yo creo bien chinga para apartar la suma un ser y pues chicos espero que les haya gustado el vídeo ya sabes si es así regalarme tu rico like y uy aquí estaba el vato pin francazo y se va no entiendo qué de cuántas balas baja esta arma no sé si es de realmente de uno de dos o depende de de qué tan cerca estés porque pues yo creo que ese tipo ya estaba tocado aquí luteo el desenfundado rápido legendario que es muy esencial ese es ese esencial esencia esencial ya les traigo un vídeo hablando sobre ellos está desabondado rápido el doradito ya que ese vato vino en su helicóptero pero me lo chingue y pues ahorita verán que hay huevos en el mapa si allá al fondo hay un huevo y están dispersos por el mapa pero hay más en el circo hay más en el circo y hay una misión que tienes que cumplir que es romper cinco godos pero en el circo bueno aquí eso pues está genial porque te da mucha adrenalina o sea las partidas van a estar más potente en el loot y pues ahí en el fondo un francazo que se lleva el compi y pues la verdad está increíble este evento que se llama el battle royal más para aquí se haga 117 gente yo recomiendo que agarren esa arma en lugar de la pw que la pw ahora está está más o menos pero prefiero la pw necesita más balas para matar de cerca y a media distancia te puedan reventar bueno aquí me encuentro el campeonio que hablamos hace rato la verdad porque campeón y terminó topo de enfrentas a no jodas ahí se quedó en las putas esquinas para siempre y pues ya o